¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Andrea. Ustedes seguramente recordarán que hace aproximadamente 10 días les contamos la historia de Erika. Una historia que además fue bastante sonada y que fue bastante vista por ustedes. Yo quisiera que ustedes vayan viendo las imágenes. Erika estuvo aquí. ¿Por qué? Porque su familia puso, en realidad nos pidió ayuda, junto a nosotros puso una denuncia de desaparición. ¿Por qué? Porque un día Erika estaba compartiendo en la casa de su madre, con sus dos hijos, uno de 6 años y otro de 4 años, un domingo en una reunión, y de pronto le dijo a su mamá que se iba al supermercado y nunca más se supo de ella. Desapareció. La familia llevaba aproximadamente un mes buscándola. Y por eso la familia vino aquí, desesperada, a pedir ayuda para buscar y poder encontrar a Erika. Ahí ustedes están viendo las imágenes. Cuando la madre salía desesperada, pegaba pues la foto de su hija en los postes, buscando a su hija y a sus dos nietos. De pronto, un día nosotros pues con la comisaría nos contactamos con la policía y Erika apareció. La tuvimos nosotros, la encontramos. La policía la encuentra, la pone en contacto con ella y ella viene aquí al programa. Y lo que ella dijo, se acercó al programa, vino aquí al set y le dijo a su madre y a su hermana que en realidad ella se había escapado porque quería ser feliz con su familia, con su esposo, perdón, en ese momento, con su pareja. Quería ser feliz con el hombre que ella había conocido en ese momento y por eso se fue con sus dos hijos. Erika, porque esta historia trajo otra historia más, Erika había tenido una pareja que era el padre de sus dos hijos. Un hombre llamado Nilton, al que ella le echaba la culpa de todas sus desgracias. Ella contaba que él le había tradicionado con otra mujer y luego ahí es cuando ella conoce a otro hombre y se escapa con él y se va con sus dos hijos. De pronto, ¿qué sucedió en el programa? Resulta que ella termina cacheteando a Nilton. Ustedes recordarán estas imágenes terribles en su desesperación, estaba ofuscada. ¿Y qué pasó al final del programa? Nilton le dijo a Erika que quería un examen de ADN de sus dos hijos. Es decir, quería que los dos niños pasaran por dos exámenes de ADN porque él dudaba de la paternidad de los niños. Erika, indignada, no podía creerlo, pero ella finalmente aceptó. Y yo aquí tengo los dos resultados. Tengo el de el niño de seis años y el niño de cuatro años. Quiero decirles algo, hoy van a estar aquí Nilton, el padre de los niños, porque ha firmado a los dos niños. Va a estar la pareja a la que Erika asegura haber sido la otra, la amante. Va a estar Erika aquí en el programa y la actual pareja de Erika. Quiero decirles que yo sospecho que el final de hoy va a ser un final de esos que nadie va a poder olvidar. Arranquemos, ¿por qué dudas? Uno, porque tú me dijiste bien claro que el hijo no era mío, que era de un tal yerto. ¿Te has metido con mi prima? ¿Te has metido con mi otra prima? Ya por eso se mata la conciencia, porque yo no soy como tú. Lo siento así y ellos están frente a frente, de ahí ella se le acerca al Gerson y le empieza a besar. ¿Tú crees que es una niña con esta carita de sampo y es una tremenda malqueriada? ¿Y tú qué es? Una tremenda bocona. ¿Tú estás segura que tu hijo de cuatro años es hijo de Nilton? Sí. ¿Segura? Nilton Oriel Tolentino Berrospi. Bienvenida, Erika. Adelante, por favor. Hola, Erika. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Nuevamente. Gracias por venir. Siéntate, por favor. Buenas noches. Erika, ¿tú sabes qué les estaba contando a las personas? Más, ¿cómo detrás hay una historia, pero detrás de esta historia hay otra historia más? Hace aproximadamente 10 días estuviste aquí en el programa, cosa que agradezco además por la confianza que tuviste. La policía te encuentra en Acarí, en Arequipa. Y tu mamá había empezado una búsqueda con tu hermana, preocupada a las dos, porque tú habías desaparecido un día con tus dos hijos de seis y cuatro años. Y tu familia vino a pedirnos ayuda, desesperada, para poder encontrarte. Fue ahí cuando pusimos una denuncia de desaparición. Y finalmente tuviste la confianza de venir aquí al programa y decirle a tu madre que en realidad tú te habías escapado y que tú querías formar una familia con tu actual pareja. ¿Qué pasó después? Cuéntame. No, después ni siquiera tiene la conchudez, pues no, ni siquiera se ha pasado ni pensión. Y encima viene acá y pide la prueba de ADN conchudamente. Ese día estabas furiosa. Vamos a ver las imágenes cuando Erika se encuentra con Nilton, el padre de sus dos hijos, porque es el padre, los ha firmado. Y ella, completamente descontrolada en ese momento, con mucha rabia, que quiero que me expliques por qué sentías tanta rabia, le lanzó una cachetada. No seas mentiroso. Yo solamente ya estaba en la casa. No seas mentiroso, ¿sabes por qué? Porque tú te fuiste, tú te fuiste, me has abandonado. Dejé por ti mis estudios. Mira, ¿de qué me valió? ¿De qué me sirvió? Estuve contigo de 12 años. Estuve contigo de 12 años. ¿De qué me valió? ¿Por qué le metiste una cachetada? ¿Por qué tenías tanta rabia? Tenía tanta cólera porque, pues él se fue, me engañó, dejó a mis hijos, hizo a un lado a mis hijos. Mis hijos, pues, merecen tener amor, cariño de mi papá. No les dio eso. Se fue, le abandonó. No le importó que mis hijos comieran, no le importó que mis hijos se vistían. Cuando muchas veces yo le decía, no, ¿sabes qué le falta eso a tus hijos? A él, de él, igual, no le importaba. Claro, porque lo que todos sentimos ahí era que prácticamente tú le echabas la culpa a él de todas tus desgracias. No solamente a él, sino también a la mamá, a su Nilda, que yo quiero que ingrese de una vez por todas a su Nilda. Nilton ha pedido dos pruebas de ADN, así que hoy sabremos la verdad de esta historia. Por eso es que esta historia tiene una continuación. Está su Nilda con nosotros, que es la madre de Nilton. Que ingrese, por favor, ella vendría a ser la abuela paterna de los niños. Bienvenida a su Nilda, adelante. ¿Cómo está su Nilda? Gracias por venir. Siéntate, por favor. Su Nilda, ese día todos nos sorprendimos. Hoy le decía a Erika, ya la historia cambió. No es la historia de que Erika había desaparecido y que su familia la buscaba y que finalmente la policía la encuentra y ella acepta venir aquí al programa. Sino que luego tu hijo, Nilton, pide dos exámenes de ADN por tus dos nietos. Estamos hablando de dos niños que son hijos de Erika. ¿Tú dudas de la paternidad? Andrea, sí, tengo razones para dudar de la maternidad de los hijos, del chiquito, del mayor. ¿Ya? ¿Del de seis años? Ahí está el primer, de los seis años. ¿Y por qué? Cuéntame. Uno, es porque cuando ella está embarazada, tu mamá y su hermana y su papá fueron en otra vecina a decirle que tu hijo la ha embarazada mi hija. Ya, ese es el primero. Ahora el segundo, cuando después del mes que ella está embarazada, no sé, a mí no me dijeron nada. A mí no me dijeron ni que tú él está embarazada o tu hija la ha embarazada, nada. ¿Ya? Al hijo le dicen que no. Nilton, dice que la Erika está embarazada de ti. Entonces, yo inocentemente voy a su casa después del mes. Yo voy a su casa de su papá. Ya, yo te digo antes señales, Nilda. Entonces, me dijo, yo entré con plan de hablar. Déjame hablar, déjame hablar. Yo entré con plan de hablar o de arreglar con su papá. Ok. Ya, entonces, ahí saltó la hermana, la Elvia. Me dijo, arreglo no va a haber acá, arreglo no hay, ni piensas que va a ser arreglo. Porque yo, apenas nace y se bebe, primero voy a hacer el ADN. Allí va a haber arreglo. ¿Me estás diciendo que la hermana de Erika también dudaba? Yo no sé por qué hablar, porque yo en ese momento, Andrea, ni siquiera iba a hablar del ADN, ni un punto de tocar del ADN. Tampoco le he dicho que tú te estás embarazada de mi hijo o no estarás embarazada de mi hijo, nada. En ningún momento iba a hablar. Erika, yo te quiero hacer una pregunta y te la pregunto con todo respeto. ¿Los dos hijos son hijos de Nilton? Sí. Los dos, el de seis años, el de cuatro años. Sí. ¿Y de dónde salen estas dudas, entonces? De mí no sale el ADN. ¿Tú has estado con otra persona, por casualidad? No. ¿No? ¿Y por qué duda? Yo no dudo, no sé. No, tú no, Nilton, digo, ¿por qué duda? ¿De dónde salen las dudas? Tal vez la conciencia lo mata, porque tal vez se le ha sido igual, o tal vez por la mamá. Vamos a ver si es Nilton. Nilton no duda, lo que acá empieza es la mamá. ¿Tú crees que es su Nilda? Él es su Nilda. Entonces vamos a darle la bienvenida a Nilton que ingrese, por favor. Bienvenido, Nilton, adelante. ¿Cómo estás, Nilton? Buenas noches, Andrea. Siéntate, por favor. Nilton, ¿tú dudas de la paternidad de tus dos hijos, del niño de seis, el niño de cuatro años, que además tú has firmado? Sí, Andrea, en la paternidad. ¿Por qué dudas? Uno, porque tú me dijiste bien claro que el hijo no era mío, que era de un tal Yerson. ¿En primer lugar? Y me lo repetías como cuatro veces. Cuatro veces me ha repetido ese nombre. Ya. Que él, y siempre has nombrado a Yerson. Ya, yo te voy a decir algo. ¿Tú sabes? ¿Qué sé? ¿O acaso Yerson ha sido tu calzoncillo? Sí, hemos andado los tres, ¿no te recuerdas? Cuando andábamos borracho. Yo nunca tuve nada con Yerson. Incluso, incluso un día borracho en mi cara, en mi cara, te has besado con Yerson. Te has besado. Ah, bueno, si te has besado con tu amigo, es normal. Yerson, así solamente mi amigo. Incluso ha sido tu mejor amigo de ti, ha sido mi mejor amigo. Y yo le contaba mis cosas. ¿Por eso la besé en mi cara, siendo mi enamorada? ¿Yo qué? ¿Yo qué tengo que ver? Ah, yo le he besado. Te ríos, te ríos. No, dime. ¿Sabes tu conciencia? No, ¿ah, sí? ¿Tú tienes la conciencia cochina? No, yo. Sí, yo tengo mi conciencia cochina. Yo no tengo la conciencia cochina, Tol. No, yo no he sido la conciencia cochina. No, yo nunca he sido celoso, nunca he sido violento, así como tú. Porque, ¿sabes por qué? Tú has sido la violencia venía de ti. Te has metido con mi prima, te has metido con mi otra prima. Ya, por eso te mata la conciencia, porque yo no soy como tú. Sí. Búscate tú antes de juzgarme a mí. ¿Dónde está tu prueba? Aquí yo me metí con tu prima. ¿Un mensaje? ¿Y dónde está tu prueba tuyo que yo me he metido con Gerson? ¿Dónde está? Porque todos lo saben. ¿Ah, sí? Y de mí también todos lo saben. ¿Quién sabe? Nadie. ¿Ah, sí? No hay nada. Tú eso lo dices. No hay ni una prueba ahí. ¿Cuánto tiempo han estado ustedes juntos? Cuatro años. De convivencia y cuatro años de enamorados. ¿Cuatro años de convivencia y de enamorados? ¿O sea, han estado ocho años? Sí. Dios mío, ¿y cómo han podido ustedes sobrevivir? Cuatro años más cuatro, estamos hablando ocho años juntos. Y de esos ocho años, ¿alguna vez fueron ustedes felices, se llevaron bien? Sí. ¿Cuántos años? En los que hemos convivido y en los que también hemos estado, sí hemos estado bien. Hasta Cruz hemos vivido bien, hasta que su mamá se metía en todo. No, no fue mi mamá, fue tu hermana. ¿Por qué miente? ¿Por qué miente? ¿Por qué dijo que su mamá se ha metido? ¿Por qué te dijo que te haya metido? ¿Por qué te dijo que te había metido? ¿Por qué te daba todo a ti? Porque yo pagaba el gasto, apaga la luz, te daba los libres. ¿Por eso yo me he metido? No, tú te metías en todo. ¿Por qué tú ya me le hicías a ti? ¿Por qué ella no se conviene? A ver, ya. Durante los meses te he mantenido yo, te compré el gasto, te pagaba la luz. A mí me has mantenido. Erika, Erika, escúchame. Las personas lo que no quieren ver es gritos, de verdad. Lo que quieren ver es una solución, una conversación tranquila. No hay que pelear, no hay que discutir. Y aparte, acá ustedes se están olvidando de lo más importante, algo que ni mencionan, además. Estamos hablando de dos niños, un niño de seis años, un niño de cuatro años. Estamos hablando de la identidad, de las dudas. Aquí en el programa, honestamente, cualquier cosa puede suceder. Hay muchas mujeres, y no digo que este sea tu caso, pero hay muchas mujeres que vienen y aseguran. Los hijos son hijos del hombre que los ha reconocido, como en este caso Erika está completamente segura. Tanto así que ella ha aceptado que los dos niños pasen por una prueba de ADN. Uno se sorprende y dice, ¿por qué Nilton duda? Hasta Erika dice, ¿no? Ustedes la han escuchado. Nilton no es el que duda. La que duda es la madre de Nilton. Pero yo quiero entender algo. Cuando existen dudas, es por algo. Más allá del chisme y más allá del rumor. Yo quiero saber algo, Nilton. A ver. ¿Quién es Gerson? Porque estás que lo mencionas a Gerson, y el día que estuviste sentado acá, hace diez días, también mencionaste a Gerson. Dos hijos que están reconocidos, ¿verdad? Sí. Sí, son sus hijos. Siempre la señora ha dicho, solo es uno, y siempre está el niño llegando al otro. ¿Son tus hijos o no son tus hijos los dos niños que están con Erika? Bueno, el primer hijo que tuve con ella, siempre ella me decía que no es, que no es... Le pregunto a ti, ¿son tus hijos o no son tus hijos? Que ella siempre cuando discutíamos así, algo leve, ella decía que el primero que no era mi hijo, que el papá es Gerson. Dime, ¿quién es Gerson? Gerson es un amigo que hemos crecido desde pequeños juntos. ¿Tu mejor amigo? Sí, mi mejor amigo. Hemos andado por todos lados, o sea, una adolescencia con él, ok. Ahí es donde ella se presenta, como así ya, como seguirnos a nosotros dos, que esto, que estoy enamorada de Nilton, así lo comentaba mi hermana, ella. Ya. Entonces, este, como yo mayormente él, o sea, nos estábamos perdiendo por un mal camino, que es el alcohol. Ok. Nos tomábamos todo, íbamos a fiestas y ella nos acompañaba y siempre amanecíamos casi. Ya, pero ella estaba enamorada de ti. Sí. Y entonces, ¿por qué tú piensas que Gerson ha tenido algo con ella si ella estaba contigo? No, porque justo hace una fecha me hice al borracho yo, y como así pepeado, yo me quedé así para comprobar qué es lo que tenían ellos dos, porque se tenían agregados, se mensajeaban, se habían llamado a ellos. ¿Tú tenías sospechas? Sí, sí. ¿Y qué viste? Yo me hice al borracho un día tomando con ellos, y nos encerramos en un cuarto donde yo, para que me hagan pasar mi borrachera a mí, en una casa abandonada. Supuestamente, para que tú descanses. Y ahí donde yo me he hecho, me siento así, y ellos están frente a frente, y de ahí ella se le acerca al Gerson y le empieza a besar en mi cara. Entonces, de ese tiempo ya tuve dudas, terminé. Ya, pero ¿qué dijiste? ¿Te levantaste y dijiste, no estoy borracho, acá estoy yo, y ustedes están besando frente a mí? Sí, le dije, y lo han negado en mi cara. ¿En tu cara? Sí, me lo han negado, incluso... Pero, Toly, yo no me he besado con Gerson. Sí, incluso... Porque eres mentiroso, Toly, yo no me he besado con Gerson, yo estaba hablando con Gerson. Gerson no te quería besar, pero tú sí fuiste hasta de la pisada, hasta la boca. Quiero decirles algo, el investigador Gabriel Gutiérrez fue a buscar a Gerson, a preguntarle, ¿no?, por estas sospechas, sobre el tema de la paternidad de los dos niños. Y encontró a la mamá, a la mamá de Gerson, y esto fue lo que pasó. Y la mamá decía, con mi papá y la hermana, nos decían, por favor, este... Mi Erika está embarazada, así de final le digo yo. Sí fue, pero ella no quiere hablar, pero ¿cómo que no quiere hablar? Y nosotros no sabemos de quién está embarazada. ¿Será de su hermano? ¿Será del Toly, bueno, Nilton, o será de otro chico de abajo, de un tal chipa? Entonces, yo sí me molesté, como usted también puede entender, ¿no? Sí, claro. Cuando me molesté, yo le dije, ¿cómo vecina, Álvarez? Que ustedes no saben de quién es, ¿sabe qué vecina? Vaya, pregúntele a su hija, que su hija le diga de quién es el hijo, y si es de mi hermano, vuelve. Bueno, ahí lo que están diciendo es que primero tus papás van a buscarlo a Gerson. Mi papá nunca se acercó a Gerson. Entonces, ¿tú crees que lo que están diciendo es mentira? Mentira. Quiero contarles algo. Desde que me aplico Next Crema de Ojos, en solo dos minutos desaparece cualquier imperfección en el contorno de los ojos. Tiene además un efecto inmediato, yo les aseguro que me las quita de verdad. Así que ya sabes, recuerden Next Crema de Ojos, efecto instantáneo en bolsas, ojeras y líneas de expresión. Te lo recomiendo de verdad, porque es la nueva revolución para tus ojos. ¿Tú estás 100% segura de que es Nilton el papá de tu hijo de seis años? Sí. Quisiera que ingrese la paramédico, que esté cerca. Voy a leer el resultado, ahora sí. Lo que determina el laboratorio de Olimx es que Nilton... ¿Tú estás 100% segura de que es Nilton el papá de tu hijo de seis años? Sí. Quisiera que ingrese la paramédico, que esté cerca. Voy a leer el resultado, ahora sí. Lo que determina el laboratorio de Olimx es que Nilton... Durante el programa de hace diez días, el primer programa, en todo momento lo que decía Erika, lo que decías tú, era que Jenny había sido la causante de este distanciamiento, que Jenny era, digamos, la amante de Nilton. Bienvenida, Jenny, adelante, por favor. Buenas noches, Jenny, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Siéntate. A ver, Jenny, cuéntame. ¿Ustedes se conocen? No, Andrea, no. ¿No se conocen? ¿Primera vez que se ven las caras? Sí. Antes que nada, Jenny, ¿cuánto tiempo tienes con Nilton? Ya voy a cumplir tres años. Tres años con Nilton. Sí. ¿Cuándo terminaron ustedes? El año pasado. ¿Qué? No, nosotros hemos acabado en el 2018. No, sí, es mentiroso. En el 2018. Recién vamos a cumplir dos años. Y el mes de mayo. Nos hemos separado. Cuando ella me agredió con el arma blanca y teníamos un orden de arreglamento. Ya, ya, pero no entiendo algo. ¿Tú me estás diciendo, Jenny, que tienes tres años con Nilton? ¿Y tú me estás diciendo, Erika, que han terminado hace un año? Sí. ¿Has estado con las dos al mismo tiempo? Cuéntame bien la historia. No, nada. Yo ya hace tres años. Toli, no seas mentiroso. ¿Cuándo? Recién vamos a cumplir dos años de separado. Recién. Dos años de separado. No seas mentiroso. Tú te fuiste en primero de noviembre cuando dijiste que ibas a hacerle cantarle la misa de tu abuelo. Recién va a ser dos años de separado. Pero ya estamos separados. Para el mes de mayo ya estábamos separados. No seas mentiroso, Toli. Yo tenía un orden de alejamiento y tu hermana también, bien claro, decía que si yo regresaba contigo, me lo iban a voltear la denuncia a mí. ¿Por qué le iban a voltear la denuncia a ti? Porque así tu hermana quiso eso. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que dice mi hermana? Porque estábamos viviendo hace tiempo en su casa de tu hermana, por eso. Está mal, Toli. Jenny, ¿dónde conociste a Nilton? Juanco. Ya, ¿tú sabías de esta historia? En algún momento Nilton te dijo, mira Jenny, yo dudo de la paternidad de mis dos hijos, los dos hijos que tengo con Erika. Y él me decía cuántas veces, como tiene confianza en mí, me dijo llorando, quiero salir de esta duda porque ella dice siempre, le decía cuando se peleaba, le decía que no era su hijo, que se vaya de la casa. Y ella le botaba de la casa. ¿Y tú qué piensas? O sea, tú vienes acá, te sientas y vienes a opinar cuando sin embargo tú eres el amante. ¿Tú sabes muy bien que soy amante? Amante, para tu información. Amante se dice cuando son casados. Porque yo he vivido con él cuatro años y tengo dos hijos con él. ¿Sabes por qué te ha dejado? Porque tú eres una cochina. Nunca le has lavado su boca, nunca le has cocinado. ¿Qué nombre de cochina? ¿Tú has vivido conmigo? Porque sé, porque me ha avisado. ¿Tú qué sabes? Oye, lo que dice la gente, a ti te da igual. ¿Tú has vivido conmigo? ¿Tú sabes que yo soy cochina? Dime, ¿tú sabes? Claro. Tú no tienes nada conmigo. Él tenía confianza conmigo. A mí no me importa si él tiene confianza en ti o no. Lo que yo sé, yo no sé ni nada, cochina, ni así como tú hablas o como la gente te han dicho. La gente no. Más claro a ti que la señora chismosa te dijo. Mira, yo sé, porque tú y para siempre, no hay que llegar tampoco a afectarnos al respeto de esa manera. Es una malquería, André. ¿Tú crees que es una niña con estas caritas de santo? Es una tremenda malqueriada. ¿Y tú? ¿Una tremenda locura? Una tremenda señora. Gracias a Dios que mi hijo se alejó de ti. No, doy una cosa. Gracias a Dios. Dime una cosa. Gracias a Dios que mi hijo se alejó de ti. Más allá de que entiendo que no puedes ver ni en pintura a tu ex suegra, vamos a tratar de tenerle respeto. Igual es una persona mayor. Mira, Andrea, ella entonces que tenga respeto. Si ella realmente quiere que le respete, entonces que ella respeta. ¿El respeto de quién viene? ¿No viene del mayor al menor o el menor al mayor? Aprende a respetar tú. Tú nunca me has respetado. Nunca. ¿Por qué quieres que no te ha respetado? Estás pateando mi puerta también, a las 12 de la noche mariana. No seas mentirosa. Siempre se diga así. No seas mentirosa, Soña. Todo lo que tú haces, algún día lo vas a parar. Bien, claro. Eso sí te voy diciendo. Porque hay un Dios que incuzga. Mañana más adelante te voy a ver. Yo no voy a hacer justicia. Yo no voy a hacer justicia. Ya lo estarán viendo también. A ver, Zulilda, Erika, yo te quiero preguntar si tú en algún momento has tenido algo con esta persona llamada Yersu. Nunca tuve nada. Nunca has tenido nada. Oye, Nilton comenta algo que yo quiero saber si es cierto. Que lo dijo incluso en el programa de hace 10 días aproximadamente. Que tú más de una vez le has dicho, por si acaso, tú no eres el padre de mi hijo. ¿Tú en algún momento se lo has dicho? Sí. A ver, explícame. ¿Por qué? Porque Nilton siempre hablaba. ¿Yo por qué tengo que darle a ese hijo? ¿Acaso es mi hijo? ¿Por qué tengo que darle? Entonces, yo en sí, Andrea. A ver, ese momento en el cólera se lo he dicho. Entonces, si tanto hablas que no le vas a dar nada a mi hijo, ya pues no le des. Entonces era hijo de Gerson. Sí, es cierto. ¿Por qué le dijiste eso? Incluso, ¿por qué? Por la cólera que él me decía. Incluso, Andrea, cuando yo me fui al hospital y cuando la mamá de él dijo, la señora Sonia cuando dijo, ¿sabes qué? No me voy a sacar o que no es mi nieto. Cuando le llegó, le dije a Nilton, si no es tu hijo y tú dices que no es y tu mamá duda que no es, no te acercas al hospital y tampoco quiero que lo firmes a mi hijo. No quiero que lo firmes a mi hijo, porque si tú no estás seguro, porque mi hijo puede llevar mi apellido. A mi hijo nada le falta. Yo lo puedo mantener y he trabajado. A mis hijos nada le falta. Y se lo he dicho. Y sin embargo que yo le he dicho y él viene e encima llega al hospital llorando diciendo, pero es mi hijo, es mi hijo. Pero, Erika, en el hospital yo nunca he llegado. Desde aquí hemos ido al hospital. ¿Qué es lo que te da tanta rabia, Erika? Me da colera y adelante que hemos vivido siempre le han llegado a mi hijo. Gracias a Dios, pues, es justicia. Y hoy en día le voy a tapar la boca a él y también a su mamá, que un niño inocente no tiene la culpa de nada, que le estén llegando diciéndole que no es su hijo, que no es su nieto. Porque es que lo he dicho, Andrea, que no estás seguro, no lo firmes. Y si no estás seguro, no te acercas al hospital. ¿Por qué te acercaste si tú no estás seguro, Antonio? Yo no me acerqué, hemos sido los dos. ¿Por qué te acercaste? Cuando estabas embarazada para que veas luz. Sin embargo, mi hermana Teodora te dijo, si tú sabes que no eres tu hijo, entonces, ¿por qué te acercaste? No te debiste de acercar, si no estás seguro. Yo no fui contigo, yo fui con mi mamá y mi papá. A la maternidad yo te llevé, yo te llevé a la maternidad. Tú no me llevaste, me llevó mi mamá, mi papá. Y recién tú te apareciste. No, yo te llevé. A ver, vamos a parar un rato aquí. Quiero decirles algo. La semana pasada, cuando ustedes vieron el programa, ya vieron parte del resumen, Erika en realidad se había escapado con el hombre que en ese momento, bueno, que es el hombre que ella ama, ¿no? Porque ella ya no está con Nilton, Nilton ya saben que está con Jefe. Y ella confesó y dijo, bueno, yo estoy con Ruiz Dael. Y por eso ella se va con él y se va con los dos hijos de Nilton ante la ley. Digo ante la ley porque todavía no sabemos cuál es el resultado del examen de ADN. Y se fueron a Arequipa. Y ella vino aquí al programa a decirle a su madre y a su hermana, yo estoy enamorada de Ruiz Dael. Y la verdad es que la familia de Erika no aceptaba a Ruiz Dael. Y por eso es que ella se va. Quiero que ingrese Ruiz Dael y antes le voy a pedir a Jenny que nos esperen los camerinos. Gracias, Jenny, por haber estado aquí. Y ella también va a estar presente cuando abra los sobres y sepamos los resultados de estos dos exámenes de ADN. Que ingrese, por favor, Ruiz Dael. ¿Cómo estás, Ruiz Dael? Gracias por venir nuevamente. Andrea, buenas tardes. Siéntate. ¿Siguen juntos ustedes, no? Sí, seguimos juntos. ¿Sabías de estas dudas o también te sorprendiste cuando Nilton pidió dos exámenes de ADN? Me sorprende bastante porque, bueno, durante el tiempo cuando yo estuve con mi pareja, pues no hay ninguna responsabilidad del muchacho. Sí. ¿Qué responsabilidad hay? Yo he depositado y cada vez que me llamaban yo lo depositaba. O sea, tus hijos comen con 50 soles, con 40 soles, con 50 soles. O no te da vergüenza que yo les mantengo a tus hijos. ¿Qué vergüenza me va a dar a mí? ¿No te da vergüenza que yo les dé a tus hijos que les compre? Estás loco, man. Estás loco. Para vos, tú, le llamé yo a mi amigo, al menor. ¿No te da vergüenza todo el día jugando partidas? ¿Ah, sí? ¿Tú me ves ahí? Sí, puedo jugar a las tardes. Saliendo de mi trabajo. Si quieres recuperar a tus hijos, ponte los pantalones como varón. Me lo pongo. Me lo pongo. ¿Ya pones? ¿Qué esperamos entonces? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Los niños, ¿cómo están? Acabas de siquiera los primeros días que yo he estado, si quiere, tenían para que coman. ¿Tú sabes en qué estado yo les he encontrado? No estoy mal. Oh, te te dicen de tener la cara. No estoy mal. No estoy mal. Mal estás tú, porque deberías trabajar. Trabajo, mano. ¿En qué? A ver, vamos a tratar de calmarnos. Por un lado, entiendo que Ruida, él está indignado porque él es el que vive con Erika y de alguna manera se fue con los hijos de Nilton. Y él lo que dice es que lo mantiene. Lo cierto es que hay algo importante acá. En el 2019, el 23 de diciembre, hubo una conciliación. Erika y Nilton firmaron en un centro de conciliación una pensión de alimentos y tú, y se determinó 800 soles. ¿Tú firmaste? Así es. Es decir, tú todos los meses, en teoría, desde el 23 de diciembre del 2019, tendrías que haberle pasado 800 soles al mes. ¿Eso ha pasado? No, no se pasó como debe ser porque en la pandemia no había trabajo. Yo estaba en la sierra, trabajaba en la chacra y no me alcanzaba nada. ¿Y cuánto le pasas a tus hijos mensualmente? Yo estaba pasándole 150 quincenal, hay veces 100 al otro quincenal, así le daba yo. Y Erika es algo. Yo te quiero preguntar algo más allá del dinero, porque esta conciliación existe, y ojo, luego de ver los resultados de este examen de ADN, si tú no pasas la conciliación, esto se va a tener que ejecutar, y esto ya va directamente al Poder Judicial. No es una broma el acta de conciliación. Tiene el mismo valor que un proceso judicial, por si acaso. Entonces, yo te quiero preguntar algo como padre. ¿Tú amas a los dos niños? Sí. ¿Por igual? ¿Los amas igual? Claro, por igual. Es solamente que las dudas, acá me las sembró ella, desde que me dijo que yo no era el padre, y cada vez que discutíamos, ¿no? Que tú no eres el padre, tú hagas el cargo del menor, y yo me hago el cargo del mayor. Ya, ahora, yo te quiero preguntar algo, porque quiero apelar a tus sentimientos, más allá de que Erika, como dice, en un momento de arranque, después de molesta, ella furiosa, te decía, tú no eres el padre, y el padre es Gerson, tu mejor amigo. Más allá de eso, ¿tú, de corazón, sientes que eres el papá de los dos niños? Bueno, yo fui perdiendo cariño por el mayor desde que ella me decía, e incluso, como tenía un parentesco a él, y como que ya... ¿Cómo que parentesco? Es un parentesco que tiene... ¿Un parecido? Sí, un parecido. O sea, ¿tú veías al mayor parecido a Gerson, a tu mejor amigo? ¿Es parecido a Gerson? No. ¿Es parecido? Se parece más a su papá. ¿Perdóname? Se parece más a la abuela. Se parece a mi papá. ¿A tu papá? Sí. A mi papá. Ok, vamos a hacer algo. Entonces, tú dudas más del mayor que del menor. Así es. ¿Verdad? Entonces, vamos al video de una vez por todas, salgamos de estas dudas. Vamos al video de Laboratorios Violinx. Primero. Tengo aquí el resultado. El resultado del niño de cuatro años, voy a abrir los sobres de menor a mayor, el duda más del mayor, pero ha pedido los dos resultados, ha pedido dos exámenes de ADN. Yo te voy a volver a hacer la misma pregunta. La pregunta, Erika, ¿tú estás segura que tu hijo de cuatro años es hijo de Nilton? Sí. ¿Segura? ¿Tú, Nilton? Sí. ¿Qué sientes? Siendo que es mi hijo. Ok. Pero las dudas me lo quiero sacarlo. Tengo aquí el resultado de la prueba de ADN y Erika Tafur Borges, la mamá del niño. No hay dudas. Y ahora vamos a saber si es que Nilton es el papá del niño. Estamos hablando de la identidad de dos niños. Ojo que los dos niños están firmados por Nilton y hay un proceso de conciliación. Los niños tienen apellidos. Sin embargo, las dudas de Nilton no le permiten, ¿cómo lo decimos? Amar con convicción. Tener este vínculo más cercano que él quisiera como padre. Entiendo lo que está diciendo. En el caso del niño de cuatro años, el resultado es el siguiente. Nilton Oriel Tolentino Berrospi. Sí, es el padre. No hay ninguna duda. Tú, Nilton, eres el papá del niño de cuatro años. Y ahora vamos a saber si es que eres el padre biológico del niño de seis años. ¿Cómo te sientes, Ericka? Cuéntame cómo te sientes. Un poco triste. Porque mi hijo no se merece. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque este video se va a quedar. Va a crecer. ¿Nos va a ver? Qué pena, ¿no? Que mira esto y que su papá, que le haya, que le haya negado. Tiene tanta cólera que le haya hecho eso. Es un inocente que no tiene la culpa de nada. No es justo, Tolito. Son dudas que suman las sembradas. Salen de dudas. Siempre hemos querido sacar un ADN. Aquí estamos, gracias a Dios. Lo has conseguido. Sí. Lo va a abrir. Ahí lo tienes. Pero lo que estás haciendo lo vas a pagar. No conmigo. Tu propio hijo te va a juzgar. ¿Tú estás 100% segura de que es Nilton el papá de tu hijo de 6 años? Sí. Quisiera que ingrese la paramédico. Estoy cerca. Voy a leer el resultado ahora sí. Lo que determina laboratorios Violinx es que Nilton. Pero lo que estás haciendo lo vas a pagar. No conmigo. Tu propio hijo te va a juzgar. Él te va a juzgar. Este es el rostro que ustedes ven siempre cuando las madres... Y yo las entiendo. Yo te entiendo porque... Y seguramente ustedes también deben estar pensando en lo mismo que nosotros, ¿no? Cuando se meten con tus hijos, cuando dudan de ti además, que tiene que ver con la dignidad de mujer. Pero más allá de la dignidad que uno sienta como madre, es el dolor de sentir que están negando a tu hijo, ¿no? A ese hijo que te costó traer al mundo. A ese hijo que además ha protegido desde que era un bebé. Estamos hablando de un niño de 6 años que está firmado por Nilton. Y que Nilton siempre ha dudado. Porque Nilton dice, y Erika también ha confesado, que en algún momento pues molesta, llena de ira. Por eso no está bien hacer bromas. No sé si bromas, pero no está bien mentir o decirle a una persona por el simple hecho de que uno está molesta. ¿Sabes qué? El padre no eres tú, es otro. No está bien porque generan estas dudas. Pero Erika dice, sí, en algún momento se lo dije de rabia. Y por otro lado, Nilton dice, yo una vez los vi besándose. Cosa que Erika niega. Pero hablamos de un niño de 6 años que no tiene la culpa de nada en esta historia y que Erika quiere demostrar el día de hoy que Nilton no está actuando correctamente y que Nilton tiene estas dudas y nadie sabe por qué. Te voy a volver a hacer la misma pregunta, Erika. Y discúlpame que te la haga, pero te la tengo que volver a hacer antes de abrir el sobre. ¿Tú estás 100% segura de que es Nilton el papá de tu hijo de 6 años? Sí. ¿Tienes alguna duda? No. ¿En algún momento llegaste a involucrarte con Gerson o con otro hombre? No. ¿Te acostaste con otro hombre en alguna oportunidad? No. ¿Estás 100% segura de que es Nilton el padre de tu hijo? Sí. Y Nilton, ya saben ustedes, duda. Por eso estamos haciendo el programa el día de hoy. Resultado de la prueba de ADN. Ericka Tafur Borja es la mamá del niño de 6 años. Resultado de la prueba de ADN. Resultado de la prueba de ADN. Quisiera que ingrese la paramédico, esté cerca. Yo les voy a pedir que cuando dé los resultados todos mantengamos la calma. No es momento para gritar, para insultar. Les pido, por favor, te pido a ti, Ericka. Hace 10 días hubo un incidente que no quiero que se repita una vez más. No debiste haberle dado una cachetada a Nilton. Y lo sabes. Una falta de respeto absoluta. Ustedes saben que tratamos de evitar estas situaciones en el programa, pero a veces hay muchas emociones juntas. Y sí les pido, por favor, que mantengan la calma el día de hoy. Hoy no gritos, solamente tratemos de llegar al final de esta historia que acaba hoy. Voy a leer el resultado ahora sí. Lo que determina Laboratorios Biolinks es que Nilton Oriel Tolentino Berrospi No es el papá. Aitán, Aitán, ¿cómo dijiste, Jan? Conmigo has vivido desde los 12 años. Ahora, ¿qué dices? ¿Qué dices ahora? Entonces, mijo, viví contigo a los 12 años. ¿Y quién lo ha hecho el hijo? ¿Otro lo ha hecho el hijo? ¿Qué tal sinvergüenza? Rata, mentirosa. Eres una mentirosa. Ahora vas a vivir con tu pesadilla. Eso vas a vivir. Astuta, mentirosa. Ahora sí, allá ves cómo era tu mentira. Amigo, la denuncia de los de los 17 años. Es una denuncia, viví, mijo, por este niño. ¿Qué es ese, mijo? ¡Maldita! ¡Maldita, maldita, maldita, desgraciada! ¿Cómo has dicho que lo has usado con hierro? ¿Qué ha encontrado? No me ha encontrado. ¿Tú tienes pruebas? Ya. Quisiera que, por favor, la señora vaya con la paramédico. Vamos a respirar, a calmarnos. Yo sé que es un momento terrible. Así que lo querían más a ese niño. Esto no te lo voy a perdonar nunca. Mentirosa, rata, rata, rata. Eres una rata, maldita. Esto se va a poder. Y sigue en el campo, tu mención de edad de 800 soles, maldita. Señora, llámame. Llámame ya. A ver, no se ha hecho bien. Esta es una situación que de verdad es terrible porque es algo que no imagina, uno no imagina algo así. A ver, Erika, negativa. No puede ser. No, sí puede ser. Sí puede ser. Este es un espacio en el que honestamente uno no está para juzgar a nadie. Y eso es lo que tratamos de hacer. Aunque muchas veces ustedes nos dicen, y yo las entiendo y los entiendo cuando ustedes dicen, ¿por qué a las mujeres no les hablas tan fuerte? ¿Y por qué a los hombres sí? No se trata de eso. Se trata de que en este momento la situación, honestamente, nadie la esperaba. Así como ustedes, nosotros estamos absolutamente sorprendidos. Hay muchas emociones juntas. Por un lado, uno está viendo a Nilton que está devastado, destruido. Por otro lado, uno ve a Ruiz Dael que está con una cara de no entender qué es lo que está pasando. Y por otro lado, Erika me pide el resultado porque no puede creer ni ella misma lo que acaba de pasar. Pero no es el padre. No es cierto. No, sí es cierto, Erika. Es que yo no estuve con nadie, es que no se va con él. Quiero que tú me entiendas algo y quiero que me mires bien. Yo no me voy a poner a discutir contigo porque ese no es el rol que yo tengo aquí, de pelear contigo. El rol es solucionar, reconciliar, conciliar la verdad, la justicia, todo. Y eso quiero que me entiendas. Yo no voy a discutir contigo. Yo te estoy mostrando un documento de un laboratorio, Violinx, que además trabaja con el Poder Judicial. Entonces, este laboratorio, y te hablo además de la ciencia, lo que tú dices, lo que yo creo, lo que cree él, es que él no es el padre. La única que sabe quién es el verdadero padre eres tú, no yo, ni él. Y quiero que entiendas esto. Te lo pregunté tantas veces porque yo confía en ti y te miré a la cara tantas veces. De verdad, yo creía. Estoy sorprendida. Entonces, yo te quiero pedir algo. Esta historia no va a terminar aquí porque vamos a ir con el abogado. El abogado va a pedir otro examen a través del Poder Judicial. Seguramente vamos a escuchar a Nilton para ver qué es lo que quiere, porque es lo que es justo. Entonces, así tú hagas 30 exámenes de ADN, va a salir negativo. Y cuando yo hablo del niño, del niño de 6 años, porque por él hacemos el programa, es porque él tiene derecho a tener un papá. Yo no te voy a presionar a ti a que tú me digas quién es el padre. Pero tú lo debes saber. ¿Tú quieres decirme quién es el verdadero papá? Como lo vuelvo a decir, Andrea. ¿Es Gerson? No. No es Gerson. Porque yo nunca tuve nada con él. Entonces, ¿quién es? Si no es él. Yo nunca tuve nada con él. Pero es otro. Tampoco. Pero sí. Yo nunca tuve algo con él. Pero, Erika, te ha salido negativo. Por eso, Andrea, como le vuelvo a decir, yo nunca tuve nada con nadie que no sea con él. Bueno, tienes que pensarlo bien. Quizá en algún momento, nadie, no sé qué puede haber pasado, has estado en tus cinco sentidos, no lo sé porque no he vivido contigo, yo no he estado contigo. Pero eres la única que lo sabes. Yo te voy a pedir que lo pienses bien. Porque a veces hay momentos en los que uno niega, niega algo y después recapacita y después cuando lo piensa bien, empieza a recordar o dice, bueno, voy a decir la verdad. Y la verdad quizás se la puedes decir al doctor Miguel Alegre para que te ayude. Porque lo importante es que tu hijo tenga una identidad, que tenga el verdadero apellido del padre, a menos que Nilton no quiera. Nilton, yo lamento mucho esta situación de verdad. ¿Tú quieres decirle algo a Erika? Conciencia la va a tener. Yo no te voy a juzgar. No te voy a juzgar. Conciencia te voy a juzgar. Yo solamente quiero ahorita en mi apellido. En mi conciencia a Toli. No puede, porque yo no tuve nada con nadie. Erika, basta de soberbia y por favor, yo te voy a pedir que no digas nada y que lo escuches a él. Te ha escuchado todo el tiempo y tú y yo sabemos, porque el ADN no se equivoca, que él no es el papá. Punto. Él no es el padre y esa es la verdad. Él no es el padre. La ciencia lo dice. Entonces ya basta ya de levantar la voz y por lo menos quiero escuchar qué es lo que él tiene que decir o qué es lo que él está sintiendo en este momento. Siempre hay dudada de ella porque incluso cuando salíamos en las fiestas aniversarios siempre te quedabas. Siempre te quedabas con uno y otro. Y ahora solamente yo quiero retirar mi apellido de él. Vamos a hacer algo porque quiero que ingrese, quiero hablar con el doctor Miguel Alegre. ¿Algo que quieras decir Ruiz a él? Nada. Bastantemente sorprendido. Doctor Miguel Alegre, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Erika. Buenas noches, Nilton. Qué historia y qué final realmente tan triste. No era un final que honestamente esperábamos. ¿Qué podemos hacer el día de hoy? Sí, es un final triste pero como te das cuenta, Andrea, cada día es más común y más frecuente. Lamentablemente. Estoy espantada. Lo que coincide pues con, no sé si recuerdas que la empresa de ADN nos trajo una estadística de cada 10 padres que dudaban de la paternidad, 4 o 5 salían negativos. Cada vez es más, más. El tema es que, pues, acá Erika no quiere aceptar una verdad biológica. ¿Qué corresponde en el tema legal? En el tema legal, pues, corresponde que Nilton pida la anulabilidad del reconocimiento porque lo ha reconocido este menor en un error y también lo que es correcto pues es que este menor tenga derecho a conocer a su padre biológico, su verdad biológica para lo cual pues en su momento conversaremos con Erika para que Erika nos diga una vez más calmada pues quién es el padre biológico del menor de esa manera poder ayudarla y en su momento poder hacerle pues una afiliación luego de que termine el primer proceso de anulabilidad. Acá estamos hablando del interés superior del niño, de un niño de seis años que tiene todo el derecho de saber quién es su papá igual que el padre, el verdadero padre tiene todo el derecho de acercarse a su hijo y de darle todo lo que el niño necesita. La pregunta que te voy a hacer Nilton es ¿tú quieres desvincularte del niño? ¿Quieres desvincularte? No, acá finalmente uno no puede presionar a las personas, ¿no? Lo que él quiere doctor Miguel Alegre es no tener ningún vínculo más legal a un niño inocente que no tiene la culpa de nada y yo te quiero pedir Erika que te reúnas por favor con el doctor Miguel Alegre porque me imagino que vas a ayudar a que él se desvincule legalmente y no continuar con esta historia de demandas de mentiras que que tú y yo sabemos él no es el papá ¿lo vas a hacer? ¿quieres conversar con el doctor Miguel Alegre? ok el doctor Miguel Alegre Erika va a salir a conversar con usted igual que Nilton por favor calmados y comencemos con el tema legal que creo que es lo que el niño también merece saber quién es su verdadero padre y Nilton también por supuesto si eso es lo que él desea desvincularse legalmente bueno está en todo su derecho yo lo lamento mucho y que recordarle a Erika Andrea que una vez pues que tengamos la verdad biológica la vamos a poder ayudar a ella y sobre todo al menor así es muchísimas gracias doctor Miguel Alegre gracias Jenny gracias Nilton gracias Erika y gracias Miguel te está esperando Erika el doctor el doctor Miguel Alegre me da mucha mucha pena realmente terminar las historias así yo estoy segura de que ustedes están viviendo están sintiendo lo mismo que sentimos nosotros aquí en el set estoy en shock nunca espero estos finales honestamente siempre quisiera decir si es el padre positivo pero esta es la realidad es muy triste de verdad que todos nos hemos quedado sorprendidos pero como siempre les digo a las personas que confían en nosotros todos lo hacemos por un niño de seis años que sí que tiene todo el derecho a saber cuál es la verdad cuál es su verdadera historia quién es su verdadero padre y como siempre les digo a ustedes más allá de estos finales tristes quiero que ustedes recuerden que nunca es tarde para volver a comenzar nos vemos mañana muchas gracias mentirosa y mentirosa mi hijo cuando tenía 17 años ha vivido con cuantas denuncias por fin se ha llegado a saber la verdad gracias a Dios y también gracias a Andrea Dios sabe por qué me han hecho llegar a este programa para llegar a saber toda la verdad lo que es decir gracias a todos